¿Qué haría el amor a un extraterrestre? Claro que sí. ¿Se atrevería a la mesa probar algo diferente? María, María sí. Echarle un poco de sal y pimienta a la cosa. Encantadísima. Amigos, no dejen de entrar a la página de americatv.com slash concursos o a la página de Facebook arrebatados para llevarse precisamente la película del amor con extraterrestres The Host, La Huésped, que es de la novelista de The Twilight. Ah, sí. Stephanie Mayer, después de todo ese fenómeno de crepúsculo. Son frígidos los extraterrestres. Bueno, de acuerdo a estos dos chiquitos, no hay nada de frígidez. Además, todavía tenemos pases para G.I. Joe Retaliation, el contraataque. Pero bueno, María, entrevistar a los protagonistas. ¿Tú sabes qué? Parecí la piscina. Lo mejor es que después se van y se pierden. Ah, lo que comenzó. Tú lo que quieres es que no parezca más. ¿Qué haría? Lo que quieres saber tú. Trajo la saga de Twilight. Stephanie Mayer llega a la gran pantalla otra adaptación cinematográfica de una de sus populares novelas, The Host, la huésped. Hola, Max. Hola. Señor Jake. Hola, chica. Ambientada en un futuro muy cercano, la película nos cuenta cómo un ser de otro planeta se apodera del cuerpo de un humano. El británico Max Irons y Jacob Bell viven un intenso romance con uno de esos extraterrestres. Ian y Jared no se llevan bien por el amor de esa chica. Ian es el primero en la cueva que entabla amistad y comienza a sentir algo por este enemigo en forma humana. Es amor extraterrestre. Lo que pasa es que él lleva demasiado tiempo solo en una cueva. Si pudieras habitar el cuerpo de otra persona, ¿quién sería, Max? The Rock. ¿The Rock? No, no. ¿El musculoso? No, no. Revienta cervezas. ¿Por qué quieres pelear? ¿Y tú? ¿A quién habitarías? I'd be Beyonce. ¿Beyonce? Me movería como ella. Jared. Es uno de ellos. Es aún su cuerpo. ¿Por qué las novelas de Stephenie Meyer son tan populares? Ella sabe lo que le gusta al público. Romance, conflicto y la lucha por el amor. A ver, entonces un host es que un extraterrestre toma posesión del cuerpo de un hermano. En un futuro no quieren deshacerse de los humanos porque dicen que nosotros somos muy bélicos. Que nosotros nada más que nos interesa la guerra dañar el planeta. No cuidamos la tierra. Entonces los extraterrestres quienes están buscando un planeta donde vivir quieren venir a habitar nuestro cuerpo y vivir en Puerto Rico donde yo viví mucho tiempo. Pude hacer programas allá y entrevisté mujeres que supuestamente han tenido sexo con extraterrestres y han tenido... En el yunte, Mari. ¿Me explica a la industrializada? Es un Arturito mamarracho no es un extraterrestre. Vamos y volvemos. Eso no se aburre. Es un Arturito.